Bueno y este domingo la escuela de fútbol del municipio de San Antonio en sus categorías sub 3 y sub 14 tendrá un duro examen cuando se midan a su similar de Santiago Wanders en un partido que pretende seguir afianzando el trabajo que está realizando la estratega local Víctor Hugo González con los más de 50 niños que se están formando en la escuela de fútbol local. Continúa el trabajo en la escuela de fútbol municipal en la comuna de San Antonio con constantes entrenamientos en la cancha Santa Teresa del Parque Edir con menores desde los 8 a los 16 años los que poco a poco han visto una evolución individual y colectiva en el trabajo físico y técnico para mantener intacto el sueño de muchos de convertirse en los futuros futbolistas profesionales. Largo camino que deberán realizar estas promesas sanantoninas las que este domingo en el recinto de huracán de Yoyío se medirán a su similar de Santiago Wanders que desde Valparaíso vienen a enfrentar a la escuadra local en las categorías sub 13 y sub 14 y así lo manifiesta su entrenador Víctor Hugo González. El domingo tenemos un encuentro a nivel de sub 13 y sub 14 con Santiago Wanders en el estadio Huracán. La jornada empieza a las 10 de la mañana, el domingo y tenemos programado otro intercambio con escuelas de fútbol de un nivel superior a nuestro por lógica porque eso es lo que nos interesa para así el día de la inauguración de la escuela que es la primera semana de marzo una vez que lleguen al estadio municipal pretendemos hacer una inauguración importante y para que los chicos se sientan realmente que hay interés en el trabajo que ellos están haciendo. Encuentros que no pretenden buscar un resultado positivo en el marcador sino más bien que los pequeños adquieran experiencia con el enco ya formados como el decano que tiene una alta categoría para poder corregir todos los errores cometidos en el cotejo futbolístico. Indudable que hay una mejoría en la parte física y técnica pero nos falta mucho trabajo y ellos están conscientes de eso y a mí no me apremia el triunfo, no me apremia ganar, me apremia que nosotros tengamos ese roce que es necesario para este tipo de eventos. En cuanto a la participación de los menores, las puertas están abiertas para que se sigan sumando menores, los que en el mes de marzo podrán entrenar en el renovado césped del estadio municipal Doctor Olegario Enríquez, en nuevos horarios, tras el ingreso de los menores a las clases. Las puertas están abiertas para todos los niños que quieran integrarse a la escuela de fútbol y a la vez aprovechar de informar que la última práctica de temporada de verano es el sábado 2, ya del martes 5, del martes 5 si no me equivoco, de marzo ya empezamos con horario de invierno, de horario escolar, ya empezamos de 16.30 a 19 horas. Importante la evolución de estos pequeños que están adquiriendo más experiencia en el terreno de juego junto a sus entrenadores, liderados por el experimentado profe Hugo que tiene una vasta experiencia en selecciones de San Antonio y con partidos como el que tendrán este domingo cuando se enfrenten al conjunto Caturro. ¡Gracias!